Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas de esta semana. Durante una visita de inspección a la planta termoeléctrica Juan Bautista Arismendi, Nueva Esparta, se informó la incorporación de 80 megavatios a partir del mes de agosto, para contribuir con el fortalecimiento y la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Estamos haciendo un gran esfuerzo por el bloqueo financiero, económico, el bloqueo imperial, donde hemos tenido mucha dificultad en la adquisición de refuerzos, pero con las fuerzas transadoras nos hemos impuesto y estamos reparando en 24 horas esta unidad para recuperar 80 megavatios a esta importante unidad de generación termoeléctrica. Además, se entregó una dotación de más de 2.600 uniformes, equipos de seguridad y herramientas de trabajo, así como 56.000 bombillos LED para las comunidades de la entidad insular, a fin de brindar mejoras a la fuerza laboral y al pueblo de la región. Instaladas 700 luminarias tipo LED en las avenidas de Nueva Esparta, para iniciar el plan de iluminación de vías expresas en esta entidad. Además, fue entregada una dotación de 50 transformadores que fortalecen el servicio eléctrico en las comunidades de la región. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios realizó una gran jornada integral que atendió a más de 16.000 familias del sector Las Casitas de los Valles del Tuy en el estado Miranda, esto como parte del plan de amor en acción a las víctimas de la guerra económica. Con el objetivo de fortalecer y optimizar los medios de transporte masivo en la capital del país, se realizó una visita de supervisión para verificar el funcionamiento de todos los procesos y operatividad del Metro de Caracas. Autoridades territoriales de CorpoELEC evaluaron mapas priorizados de acción para continuar con el plan de recuperación y mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional. Para continuar el fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, fue instruido un despliegue operativo en todas las plantas de la industria, a fin de constatar su nivel de operatividad. Además, se firmó una serie de protocolos que buscan garantizar el bienestar de la Fuerza Trabajadora durante el desempeño de sus labores. Hemos llegado al final. Recuerda que cada una de estas noticias las puedes ampliar en nuestras redes sociales. ¡Gracias!